De cualquier manera, Hernández aún no ha planteado una moción para un nuevo juicio antes de su muerte y este tribunal no puede especular con respecto a lo que él puede haber elevado para desafiar su sentencia. No hay razón alguna por la cual hay de reconocer ninguna excepción en este caso en el interés de la justicia. El tribunal únicamente puede cumplir con el proceso evacuando la sentencia de Hernández desechando los casos en contra de él en su apelación.